Esta semana en Deporte Ardoz, victoria del baloncesto Torrejón 69-64 sobre el ADC Joife. Y primera derrota del voleibol Torrejón en su visita al Vole Islaif. Carrizar Torrejón disputaba la séptima jornada en segunda división con visita al FC Barcelona B. Y pese a ir perdiendo 3-1 en el partido, supo reaccionar en los minutos finales para colocar un empate a 4 que le sirve para mantenerse cuarto en la clasificación. El próximo fin de semana recibe el sábado a las 6 de la tarde en el Jorge Arbajosa a El Pozo, Ciudad de Murcia. En fútbol, en preferente a la agrupación deportiva Torrejón, club de fútbol, empató a 2 en las veredillas ante las Rozas. En la octava jornada del grupo primero de preferente sigue ocupando el tercer puesto en la clasificación. La próxima semana visita al Torrelodones. Por su parte las chicas de la agrupación deportiva Torrejón de segunda división. En la octava jornada se impusieron 0-6 al Casa Católica. Son segundas en la clasificación y la próxima semana reciben en las veredillas a la Escuela Municipal de Fútbol Sociedad Deportiva Reocín. En baloncesto, el baloncesto Torrejón de primera nacional en el grupo par se impuso en Torrejón en el Javi Limones 69-64 al ADC Joife. Le sirve para mantenerse en la clasificación empatado con el primer clasificado, aunque en el segundo puesto. Los torrejoneros visitan el próximo fin de semana en la séptima jornada al Etosa Tres Cantos. En voleibol, las chicas del Voleibol Torrejón, del Red Peace o Voleibol Torrejón, visitaban al Vole Is Life como equipo invicto. Y caía derrotado por primera vez de esta temporada en la tercera jornada, 3-1. Pese a todo, siguen siendo líderes en la clasificación. La próxima semana descansan. Por último, el Club Badminton Torrejón se impuso 6-1 en el Jorge Garbajosa al Club Badminton Triana. Le sirve esta victoria para colocarse segundo en la clasificación. La próxima semana estaremos atentos a la visita del Baloncesto Torrejón al Etosa Tres Cantos y al duelo entre Carnicer y el Pozo Ciudad de Murcia.